Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede quemar ni estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír y amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir y llorar o morir por ese alguien Necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante 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 Voy buscando la oportunidad de que me digas que sí Necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Eres la flor de los rindos campos, la mujer que adoro tanto Yo necesito saber si quieres ser mi amante No me atormente amor, no me mates, quiero sentir tu cuerpo cerca de mí Yo necesito saber si quieres ser mi amante Estando contigo me olvido de todo, de todo y de mí Yo necesito saber si quieres ser mi amante